Lo que pasa en Ayacucho ya no se queda en Ayacucho. Pasaron esos tiempos en los que por campos, calles, carreteras y basurales el viento levantaba ropas de personas asesinadas por la muerte más sanguinaria. Esa que un día se vestía de senderista y otro de militar. Degollados, cercenados, torturados, acribillados, violados, reventados, ahogados. Aparecían los desaparecidos que tenían la suerte de aparecer. Otros no volvieron nunca. A esos se los comieron las aguas, los animales, las montañas o el maldito horno del cuartel de cabitos. Algo ha vuelto a pasar en Ayacucho con la memoria de los que se fueron y de los que se quedaron. Y no se va a quedar ahí, gracias nuevamente a un grupo de mujeres. Patricia Chirinos, la congresista de Avanza País que ha estrenado los pedidos de vacancia contra el presidente Castillo, resulta que unos días antes de ponerse de moda viajó a Ayacucho y dio cátedra de Moral. Estoy aquí, en Ayacucho, en la zona de la hollada, en esta olla común, donde ustedes mismos pueden ver la real necesidad. Por favor, es diferente la realidad desde los escaños del Congreso. El pasado 10 de noviembre llegó a Huamanga en calidad de tercera vicepresidenta del Congreso, un viaje que tenía programado hace tiempo y que por esos caprichos del destino coincidió con la visita de su mejor amigo, el presidente del gobierno. Cada uno fue a lo suyo. Él llegó a rendir cuentas sobre los primeros 100 días de gobierno y ella visitó ollas comunes a mujeres emprendedoras y a ANFASEP, la asociación de familiares secuestrados, detenidos y desaparecidos durante el conflicto interno. Este mapa representa región mayaucho, ¿no? Inquisicios asidos. Las madres de ANFASEP la recibieron porque pensaron que podría ayudarles a lograr lo que llevan más de 10 años, reclamando que se construya aquí, en la hollada, un lugar donde descansar sus búsquedas, un santuario de la memoria. Hemos recibido, porque la señora congresista es tercera vicepresidenta del Congreso y también está en comisión de presupuesto, por esa razón hemos recibido, de repente nosotros estamos desesperados de que se construya el santuario de la memoria. Por esa razón a la señora Chirino le recibimos en nuestro local cuando ha venido la señora y nos ha ofrecido, sí, como sea, lo vanga, este proyecto nos va a ayudar para poder construir el santuario de la memoria. Eso era nuestro objetivo para poder recibir la señora. La hollada era el campo de tiro del cuartel del ejército cabitos y los militares lo convirtieron en un cementerio clandestino en la época de la violencia interna. Detenían a gente en este cuartel o eran traídos de otras bases militares, los torturaban, los asesinaban y los enterraban aquí. Los uniformados, en un intento de ocultar sus crímenes, exhumaron cadáveres y los empezaron a quemar en este horno que todavía sigue en pie. Los testimonios hablan de al menos 500 cadáveres calcinados en el horno de cabitos. En breve comenzarán nuevas exhumaciones en otros lugares del cuartel. Este cuartel que se convirtió en los años 80 a 90 en un matadero con horno. Lo peor del ser humano salió en cabitos. Las mujeres de ANFASEP le explicaron todo esto a la congresista Patricia Chirinos. Le hicieron incluso un recorrido por su propio Museo de la Memoria. ¿Cómo es posible? Si nosotros estábamos informando, había un horno en el cuartel de los cabitos, en ese santuario de la memoria que se va a construir. Ahí hubo, existió un horno donde lo quemaron a los restos de nuestros familiares. Muchas personas, muchos de nuestros hermanos hay acuchanos han perdido la vida en ese sitio. Por esa razón, nosotros queremos que se construya el santuario. Por ese motivo, era para recibir su visita de esta señora. La reunión duró cerca de una hora. Nada más irse del lugar, la congresista dio cuenta, promocionó en sus redes sociales en la visita. Muy buenas tardes, todos los estudiantes, todos los que han acompañado aquí. Sus caracteres chocaron de frente con los caracteres de las madres de Anfaseb. Tweet 1 de la congresista Patricia Chirinos. Las madres víctimas del terrorismo en Ayacucho siguen esperando justicia y apoyo. Al oír sus testimonios, escucho su molestia y decepción contra el presidente Castillo, porque han pasado 100 días y no ha hecho nada por mejorar la calidad de vida de las mujeres y niños. Recordemos que este mismo día estaba el presidente en Ayacucho. Pero en su Twitter, lo que ha publicado, a mí no me ha gustado. No vamos a permitir las personas que nos van a visitar, tienen que visitarnos, tienen que hacer nuestros pedidos, no con otra intención nos van a visitar. Por esa razón, desde hoy día, los políticos es que nos vienen, es que nos van a visitar, no vamos a recibir si es que no nos explican bien, si es que no nos escuchan bien. Estamos aquí con todas las madres o familias integrantes de la Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos. Y siguió la congresista Chirinos, tweet 2. 100 días y nada que celebrar. Mientras otros vienen a orquestar celebraciones, el pueblo de Ayacucho sigue esperando obras y justicia. Todo esto acompañado de una fotografía de ella con las madres de Anfacet. Ella no debería tomarse foto con nosotros diciendo que allá en la plaza están los el presidente con sus ministros bailando y no, yo estoy con las mujeres afectadas por el terrorismo, ¿no? Entonces, pues, no, eso tampoco no me gustó. Nosotros, si es, ella debe hablar bien claro, afectados en tiempo de la violencia, ¿no? Ellos con otra intención hablan, esa parte tampoco no nos gusta a nosotros. A nosotros somos muchas veces de parte de los militares somos afectados. Exigiendo justicia mientras otros se divierten en plazas. Se sintieron utilizadas en tiempo real, pero lo peor llegó horas después. En otro lugar, de Guamanga, la tercera vicepresidenta de la capacidad moral, grabó este ticto. Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí, Luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres. Y me haría a los más corruptos. Eso. ¿Y tú? ¿A quién meterías aquí? Un horno. Meter a una persona pues no suele. No es bonito ella que va a hablar meterlo a una persona al horno. Eso ya me llega a mí hasta mi corazón, ¿no? Entonces, o sea que la señora puede meterlo cualquier persona cuando le ha agredido o este, a un horno le puede meter. De esa forma ella se puede vengarse. entonces, eso es lo que no, no, me dolió bastante, ¿no? Entonces, inmediatamente yo relacioné también este, el horno que existía donde que lo quemaron a las personas en la oleada, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, ¿cómo es posible la señora va a venir después de conversar con nosotros? O sea, va a hablar a pesar de que nosotros estamos contando, o sea, que no nos ha tomado importancia lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, no ha tomado importancia. por eso ella habló diciendo que va a meter al horno a una persona que maltrata a su mujer. No, eso está, para mí es mal, ¿no? De repente para otras personas es broma o chiste, pero para mí no es, señorita, no sé. ¿A quién meteríamos aquí luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres. Imagínense un TikTok de un parlamentario alemán visitando Auschwitz mientras pregunta Jocoso ¿a quién meterías tú en una de estas cámaras de gas? Por un minuto pierda conscientemente la cordura y visualice al alcalde de París un 13 de noviembre visitando la sala Bataclan y luego declarando que los cinturones explosivos son efectivos en según qué circunstancias. Piensen en una parlamentaria chilena preguntando a sus seguidores en redes ¿a quién quieres torturar colgando boca abajo de los pies o cortándole los dedos? Lo inimaginable sucedió aquí. Y este es el orno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí luz? Anfaseb inmediatamente hizo este comunicado mostrando su indignación pero lamentablemente no trascendió mucho más allá del rincón de muertos. La congresista Patricia Chirinos retiró rápidamente su TikTok y siete días después de su despacho le hicieron llegar esta carta al WhatsApp de la directora de Anfaseb. La congresista la saluda y luego les dice el citado vídeo de TikTok se desarrolló como una reacción a raíz de la frustración de las mujeres ante el machismo, la violencia y la corrupción y no tuvo ninguna relación con la época del terrorismo. Entiendo sin embargo que dicho material haya sido entendido de manera distinta a su objetivo inicial por un sector. Les expreso mis sinceras disculpas y les reitero mi compromiso de atender sus necesidades y justicia juntas. Ha pedido disculpas pero la congresista está frente a mujeres cansadas de recibirlas. Ya no hay todos los acuerdos que hemos tenido con ella ya no vamos a ya no necesitamos porque no se puede equivocar o no se puede tomar en cuenta de una persona su dolor su este que hemos contado que hemos con ese para nosotros no es fácil para contarle a la señora ¿no? entonces no creo que se equivoque si una una persona tomas en cuenta lo que te ha contado otra persona su pena su dolor entonces tú no vas a estar hablando de esa forma ¿no? entonces yo no ya no creo ya hay veces equivocada siempre la señora entonces no ya no vamos a otra vez y ya no ya como sea nosotros sabemos trabajar yo sé que durante 38 años ya hemos trabajado hemos incentivizado a las autoridades que no nunca no querían escuchar hemos hecho escuchar entonces ahora ya no necesitamos no para el nuestro para el presupuesto de la hollada del santuario yo sé que cuando ya va a salir nuestro este nuestro experiente técnico vamos a tocar diferentes si ella les pidiera disculpas ¿se las aceptarían? le vamos a aceptar pero ya no este las promesas que nos ha dicho ya no vamos a creer no vamos a tampoco ya no vamos a contactarnos otra vez ya no vamos a recibir parece usted política Adelina le vamos a aceptar las disculpas pero no la queremos ver nunca más ni en pintura sí no va no claro no no este ya no vamos a aceptar lo que nos ha ofrecido aunque es la verdad o este de mentira pero ya no 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 le creemos ya porque o sea no quieren que haga nada por el santuario ella no no te han puesto orgullosas ustedes ahora no quieren nada de ella no 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 todas las las mis juntas no claro yo soy presidenta pero todos dijeron eso entonces pues no ahí nomás lo dejamos nomás no vamos a comunicarnos con la señora ni tampoco ya no otra vez reunión nunca más eso es lo que nunca más hemos decidido eso es lo que hemos decidido cabitos nunca más cabitos nunca más cabitos nunca más Adelina cabitos nunca más cabitos nunca más ojalá este Pampa que se haga el santuario de la memoria que tanto estamos exigiendo y estamos esperando muchas mamás ya están ancianas pero seguimos esperando hay veces que las vacancias no necesitan ser votadas esta nota llegó gracias a tu cambista cambia tus soles y dólares online ingresa a tu cambista punto pg usa tu cupón epicentro tv y obtenga un mejor tipo de cambio que tal que tal se Size 2 val 5 x x 2 2 1 4 i i i i i i Gracias.